Mucha, ya viene la Nati Lo de ayer, a misa no estaba No me hagas que la Nati pere Si que ayer se le pate a ti No me hagas que la Nati estaba pensando en el chile de la Marisol Vamos a ver Pasen adelante Pasen Pregunta 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 Casi No me acuerdo No me acuerdo No, no me acuerdo 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 ¿Qué pasó, Mari? De los 100 quetzales Que me agarraron ¿Quién 100 quetzales? Él no estaba No sé que yo lo agarré Dice, yo no agarré nada ¿Y en verdad que es su arma? Bueno, yo, la Marisol dice que, sinceramente, la Marisol dice que pergaba 200 quetzales Y cuando ella vio su mochila, ya solo 5 hectáreas salía adentro. Vaya, pero yo solo, este, llegó la hora que nos fuimos, y como no sabía elías para que me llevara, yo me fui caminando. Como dice la Marisol, bueno, nosotros no estábamos aquí, y cuando nos regresamos, nos contaron que usted metió la mano en su mochila. No, yo no lo metí, ni siquiera lo revisé. Ahí sí que igual yo no sabría decir nada, porque yo no estaba. A veces todos cometemos errores, pues, y de esos errores se aprende uno, y pues yo aprendí a pedirlo. Cuando necesito dinero, pues. Es mejor emprestar o pedirlo. Pedir o emprestar, bueno, si uno tiene, pues, igualmente lo empreste. Si puede, pues. Sí, pero no, yo no agarré nada, si solo dijeron que ya no podían nos ir, yo me vine y me fui. Igual ustedes yo creo que no sé dónde andaban, si ya se habían ido, no sé. No, nosotros, como era que íbamos a ir y yo agarré y me fui, porque me fui caminando también. Sí, porque su mochila, la Marisol, ahí donde está ahorita, sí lo tenía ayer. Vaya, yo no me viste nada y tampoco agarré nada. Lo que pasa, yo voy a hablar, lo que pasa es que ayer, Elisa, no estábamos metidos en el carro con Elisa. Estábamos, Elisa se quedó dormido. Y yo, va, yo estaba despierto, va, pero estaba viendo mi teléfono, Elisa estaba dormido. Y yo vi que las patogas se fueron para El Cañal y Cabal, yo vi que usted se acercó a la moto y como que estaba viendo para todos lados. Y vine y yo le dije a la Mari, Mari, no tienes nada en tu mochila, que la Nati ya se fue, le dije, o no la mandaste a comprar. Le preguntó Elisa, va, que sí te preguntó que si la habías mandado a comprar, porque la Nati se vio que metió la mano en tu mochila. Le dijo, como nosotros dejamos las mochilas ahí, como comentó la Mari Sol, que la otra vez Mari, que ya te mandé a agarrar. Ustedes a veces me mandó a traer una cosa de su mochila y pude ver su dinero ahí, no sé si tocó pago y yo no había recibido porque nada más había entrado. Y no fui de esas personas que me metiste de mano y la agarraste. Entonces yo le comenté, yo le comenté. Si solo llegó la hora de que ya no podían nos ir y me fui, ya no me quedé aquí. Yo fui, yo creo que fui una de las primeras que me fui. Entonces fue primero y como... Imagínense, ¿y quién no va a sospechar de que ya fue la primera? Pues sí, pero no agarré nada, simplemente agarré y me fui, no revisé nada tampoco. Pero Sergio dice que vio que se acercó a la moto. Sí, y por eso... Cuando venía de allá a ver, cabal pase aquí, por eso. Y eso es cierto, pero tampoco nos tenemos que también decirle a la persona. Que sí, tal vez ella fue sin saber nada, va. No, pero como digo, no le estamos culpando de nada, la vieja, la vieja. Sí, pero aparte que yo lo agarré, yo no agarré nada, si ni siquiera... No voy a revisar algo que no es mío tampoco. No es que de la nada se le pareció la Marisol y ya venimos otra, la culpamos total. Es que yo no la culpé, yo solo le pregunto. Y no se acuerda también, ¿cómo me lo iba a gastar aquí? ¿Almuerzo o algo? Sí, Elías, llame, déjame, déjame. ¿Cómo no van a escuchar de ellas que están diciendo que se acercó a la moto? ¿Dónde está la mochila? Ahí, y metió... En la moto. Ajá. Que se acercó y no se metió la mano, escuché de ahí. Ajá. ¿Cómo no? Ahí hay aún mucho, no va a pensar. Mira, yo tampoco no le estaba culpando, yo solo le dije a la Maris, no tenés dinero vos ahí. Ya vengo yo, y estoy. Ajá, yo le pregunté, no tenía dinero ahí, y ella sí tenía 200, pero ahí sí se va a ver. Solo llegó la hora de salida y me fui, no revisé nada tampoco. Porque allá dejan las mochilas ustedes también. Ya no llevo mi mochila y todo, yo no voy a venir de la mano, volver. No tenemos confianza pues. Me imagino a ella se lo gastó, lo ocupó en otra cosa y no se acuerda. Porque yo me lo voy a ocupar sin el almuerzo, en mi caso es un almuerzo, no gasto. Lo ocupo para otra cosa y siempre traigo porque a veces tal vez vamos a la nueva y uno sin traer dinero va. No, no lo hago. No lo hago. Sí, 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 sí. Madre, pero yo no lo agarre, yo sí me lo agarre. No pongo un ejemplo, si fuera el suyo, ¿cómo se pondría? Se pondría contenta. No, pero... Yo no lo agarre tampoco. Me imagino que si, digamos, hubiera sido la Nazi la que hubiera dejado la mochila ahí y esta hubiera pasado ahí, hubiera acercado a la mochila. Él hubiera pensado lo mismo de ella. Sí, ella va accionado igual o peor. Ella no más se acercó. Sí, porque me va a decir que yo le ando tocando, le ando revisando sus puestos, me robé algo. Eso es lo que damos, güey. Pero igual tenía que pasar por aquí porque venía de allá, tenía que pasar. No iba a pasar volando o algo. También tenía que pasar por aquí, pero no fui yo que lo agarre. Pero quién más pudo ser, si aquí nomás solo el grupo de nosotros estábamos. Porque el grupo de nosotros estábamos. No. Usted se había ido a estudiar ya. Y sabes por qué se acuerda la madre, porque dice que ese dinero no es de su pago, dice que es de una remesa que le mandaron. Hasta ahí estaba el, cómo se llama, el ticket. Ajá, enseñá ahí, ¿sabes? Mirá. De una ayuda, ¿eh? De una ayuda que le mandaron. No, pero no se entiende con él. Ajá. Sí, así que está bien. Ya no va a dar bien. No, pues si fuera pago, ayuda, lo que sea, pero uno sabe que es de uno. Ajá, ¿vale? Sí, es de uno. Es suyo. Sé de dónde lo haya sacado uno, pero media vez es de uno, es de uno. Sí, porque nadie tiene derecho a andarlo tocando. Si la madre ya pasó lo mismo ya también, de que le había agarrado su pisto a la norma. Sí. Ajá. Pues yo me sentí mal, ¿vale? Y por eso. ¿Cuándo fue? ¿Cómo se sintió la norma? Yo te había sido otra vez. ¿Cómo se me dijo? De que los errores uno se aprende. Sí. Ajá. Pero igual si yo hubiera sido, lo hubiera reconocido algo también, porque... Es como yo fui la primera vez y le dije a la norma que no... No sé, como primero... No, pero tal vez está haciendo el comiso de la Marisol de primera, ¿verdad, Sergio? Que primero lo está negando todo ya, porque último lo dice, pero ahí sí no sé si conciencia de ganar. Sí, eso ella sabrá, ¿por qué? Sí, una... Pero no, 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 no la agarré. Ajá. Bueno, la vieron, porque... Porque hay personas que sí la vieron. Es que no es... Solo la están culpando por lo que están afirmando, que la vieron, que se acercó. Aparte no la hubieran visto y estuvieran echando la culpa. Ahí sí fue otra cosa, pero sí, sí la vimos, pero yo dije que sí la vi, le pregunté a la Mari, no le dije que robó. Y a la Mari se dio cuenta que en su mochila le faltaban cien. Sí, en serio, sí vio de que ella se acercó y metió la mano. No es porque cien de la nada estamos culpando a Natina, porque sí, en verdad la vieron. O tal vez digamos, tal vez, eh, serio, o no hubiera visto a nadie y ella pasó por ahí, no agarró nada. Tal vez la Norma vino, lo agarró y... Ya fue de traco. Y con pasar a la par de la mano no quiere decir nada. Es que la Mari creo... Se detuvo ahí ahí, agarró la mochila, ya quiere decir mucho. Ajá, la Mari andaba con la Norma, creo que al baño fueron al cañal. Al baño, y después de ahí nos fuimos a acostar allá, le dije, vamos a acostar porque todavía no han grabado, Isa está metido en el carro, algo así le había dicho anteriormente a ella. Pero ahí nos quedamos con ella un rato y cuando Isa nos gritó fue por él nos venimos corriendo y... Porque todo el niño nos van a empezar a grabar, le dije, vamos, le dije, sí. Y caballo, cuando te empezamos a gritar, bueno, yo te quise preguntar porque antes que tal vez, eh, si no hubiéramos visto no te hubiera dicho nada, tal vez buscando, echando la corta. Culpa a cualquiera de nosotros estuvieras. Sí, 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 es cierto, porque yo aún así en grupo ya culpa a cualquiera, pues, sinceramente, porque ya estamos malos. Ah, por eso, tal vez por eso me están culpando a mí, porque yo se lo pate, no me quedé. No es por nada, lo estamos culpando, no que la vieron, Nati. Ajá, Nati la vieron, no es que la estén culpando así de la nada, es como que se me perdiera algo y tal vez... ¿No sabes quién fue? Sergio fue, y tal vez él no fue, fue otra persona y yo culpando a aquel, aquel se va a marear. Sí, pero todavía hay testigos quien la vio. Ah, pero ahorita sí hay quien la vio, no, no es... Yo solo vi que agarró la mochila, pero yo le dije a la Mari, Mari, no mirá a la Nati, la mandaste a comprar, porque yo vi que sacó algo de tu mochila, le dije yo. Sí, es hora de que voy a mandar a comprar a alguien, voy a emprestar la moto, no solo que se vaya caminando solo así. Si no voy yo a emprestar la moto, mire usted, haga mejor de comprarme esto y llévese mi moto. Ajá. Se lo he dicho a Sergio, se lo he dicho también a Misa. Ajá. No voy a pedirle yo un favor a usted y mandarla a pie también, ¿no? Más pero no fui yo, eso no fui yo. No. No.